Eh, subió un video sobre Argentina, ¿eh? ¿Cuál es el mejor choripán? Luisillo El Pillo. Uh, se me antoja ver ese video, ¿eh? Quiero, neta, quiero, quiero comerme un choripán, ¿eh? Ay, hijo de su puta madre, pinche Luisito, como me diga, me antojaste, pinche perro. Este es el... No mames, ya estoy viendo lo que vamos a ver, ¿eh? Miren esto, güey. Miren esto, cabrón. Mira esto, mira esto, videos de terror. Mañana, mañana, hombre, tengo, tengo ganas de que, de que me dé hambre. Tengo ganas de que me dé hambre. Que me va a dar un ataque al corazón. Si me agarran los retortijones en la noche, voy a culpar a este bebé de acá. Gente, Argentina, ¿esto qué era? ¿Esto qué es, gente? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, gente? Chimichurri. ¿Chimichurri? Choripán, ¿es un choripán? Si me agarran los retortijones en la noche, voy a culpar a este bebé de acá. ¿Qué tal el Maxi Choripán XL de poco más de un dólar? Pro bechica. No mames. Oh, se mira bien delicioso ese, güey. El mundo del choripán argentino. Amigos, amigas, bienvenidos a una edición más de Luisillo el gordillo. O debería decir tal vez Luisillo el gordillo, porque claro que sí, estamos en Buenos Aires, Argentina. Tierra del Alfajor, Tierra del Buen Asado, Tierra del Choripán. Y justo en este último platillo nos vamos a enfocar para este video. Vamos a recorrer la ciudad de Buenos Aires. Ey, se mira bien bonito, ¿eh? ¿Qué pido? Se mira bien bonito, güey. Los Aires intentando encontrar el choripán perfecto. Porque seamos sinceros. Lo que está abajo, gente de ahí, es un cementerio. Parece, ¿no? Ceros, ¿a quién no le fascina degustar de este platillo? Le echas su chimichurri, lo pones en la parrilla, te atascas con ese manjar, que es lo que es en toda la extensión de la palabra. Ya hicimos este video similar en Nueva York, recientemente con nuestros hermanos vecinos hueones de Chile. ¿Será que Argentina? Qué rico estaba ese video, ¿eh? De los completos, qué rico se veía todo, güey. ¿Para sorprendernos con sus choripanes? Algo me dice que sí, algo me dice que esto va a estar exquisito. Pues venga, recorramos, engordemos, vamos a darle. Amigos, o sea, que si por ejemplo, yo voy a este Buenos Aires, así junto con Sprint. O sea, ¿puedo comer de estos todos los días? ¿O no? ¿O está complicado conseguirlos? ¿O es como tacos, este, en México? Así está fácil. Pues venga, estamos en la zona de Costanera. Esto es muy cerca de Puerto Madero. Que es como la zona cheta de aquí, ¿no? La chida. Es muy común ver puestitos de la calle. Y hoy en día, con toda la moda de los food trucks, pues cada vez se hacen más sus... ¿Qué dice? ¿Qué parrillón? Este de aquí se llama ¿Qué parrillón? ¿Qué parrillón? ¿Qué parrillón? Y esa hamburguesa me lo está diciendo... ¡Venite ya! ¡Venite ya! Y claro que... ¿Cómo que venite ya? Sí, venite en efecto. Yo ya me vení. Para el puesto. Estos masters parrilleros venden sus choripanes en 600 pesos argentinos. Un dólar y medio al cambio de hoy. Y lo que caracteriza a este lugar es que calen aquí, calen acá. Le puedes echar, pero lo que quieras. Por tus 600 pesitos... Gente, ¿eso es barato? ¿Es un buen precio, gente? ¿O está caro? ¿Está carito? ¿Está caro? ¡A la mierda! A ver, gente, más o menos como ¿cuánto cuesta? Un choripán re barato pone uno. Bueno, yo no sé a quién creerle entonces. O sea, uno pone carísimo y luego otro dice barato. 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 Chequen acá, ¿eh? Tenemos que si la salsa picante, tenemos que si el chimichurri clásico. Esta es la famosa salsa criolla. ¿Qué? Es como pimiento morrón con cebolla, con tomate. Varias cositas. Es muy rica. O le puedes echar que si tu mañez necesita sus vegetales al gusto. Y me dicen que algo como único también de este puesto es que tienen muchas salsas. Acá, chequen esto, que si de queso parmesano, que si sabor salame. Güey, ¿tienen de todo? ¿Qué onda? Salame. Una vez me dijeron salame, pero no sé qué significaba. Era como pendejo, ¿no? No sé. No sé qué me quiso decir ese güey en el Minecraft una vez en Skype. No sé qué me quiso decir. Esto suena brutal. Ah, también esto. Chequen. Sí, es pelotudo. Qué buena onda ese carnalito, ¿eh? Que si las papitas. Esto, a ver, ojo. Esto es para ponerle más al pancho. El pancho acá es el hot dog, el perro caliente. Pero si quieres ponerle al choripán, pues mira, se vale y te lo incluye. Pues venga, hora de degustar nuestro choripán de 600 pesitos. ¿Qué me recomiendas echarle? ¿Qué es lo que quieras? Obviamente chimichurri. Vamos a poner una buena cantidad. Chimichurri, para los que no sepan, es básicamente aceite con hierbas. Obviamente las recetas varían de acuerdo al olache. No seas mamón, cabrón. Yo creo que esto es una buena cantidad. Cabe en eso, ¿eh? Se ve brutal. Y se me antojó también ponerle un poquito de picante. Le vamos a echar unas gotitas nada más para que sea para el gusto y para que no... ¿A poco sí pica? ¿A poco sí pica? Porque yo me acuerdo que el sprint me dijo que los duritos de aquí picaban, según. Entonces no sé si eso pique. ¿Será que pica esa salsa? A ver, a lo mejor y para mí no me pica. O bueno, no sé. Creo que tiene jalapeño. ¿Qué más veo por ahí? No sé. Sí pica. Pica un montón. Ahí está. Y miren, este lo vamos a dejar así clásico como la receta tradicional. Y ya los otros ya los vamos bañando de más cositas. Ay, caramba. Sí pica esa salsa, ¿eh? Ok. No sé si creerle a él, ¿eh? Le voy a... Ah, le voy a creer. Le voy a creer. Le voy a creer. Una lamirita de dedo y sentí que mi lengua se encendió. Pues venga, hora de la degustación. Provechito. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está brutal. Aparte quiero que calen. De verdad es grande. No, si es... Si es un chingo, güey, así. No, si está grande, güey. Es una madresota. Ok, es mórbido. A ver, no son los completos que vimos por Chile, ¿verdad? Esas cosas sí eran mórbidas. Tal vez no es un chorizo digno de sticker de WhatsApp. No, no mames, no mames, no mames, Luisito. El niño polla no se sentiría intimidado. Pero miren que sigue siendo un tremendo chorizo. Pues miren, no sé si es porque tengo hambre o porque es el primero del día que probamos, pero yo le voy a dar un 10 de 10. Ha estado exquisito. Ha estado brutal. Ok. Es que qué rico es el chorizo. No mames, tengo un chingo de hambre, güey. Tengo un chingo de hambre. Hemos cambiado de zona para recorrer el barrio de San Telmo. Aquí es todo como mucho más tradicional. Se caracteriza por sus cantinas típicas, tradicionales, tiendas de antigüedades. Ah, desnivel. Dije yo, ¿qué dice ahí? Desnivel. Y, por supuesto, sus bodegones. Un bodegón argentino es un lugar de comida típica. Encuentras que si la empanada, encuentras que si el flan, que si el... Ay, mira ese flan, cabrón. No seas mamón. No, gente, voy a morir, voy a morir. En este video muero. Vino en el pingüino. Ahorita les cuento qué es esto. Pingüino. Y, por supuesto, también encontramos los choripanes tradicionales. Este sitio al que hemos venido se llama Desnivel. Desnivel. Y se caracteriza por preparar unos buenos choripanes de cancha. Un choripán de cancha. Es un choripán clásico preparado afuera del estadio de fútbol. Se agarra un... Ah, de cancha de fútbol. Yo dije, ¿qué será de cancha? Yo pensé que era junto de cancha, ¿sabes? Pero ya, ya, ya. No, qué pendejo estoy, ¿eh? Son inigualable. El pancito lo tuestan como en pocos sitios. Pues, bueno, probemos a ver qué tal aquí en el Desnivel. Un bodegón tradicional. Más típico imposible. Oigan, este sitio está excelente. Me siento como en la era clásica de este país. No sé, de todos los muebles. Aparte... ¿Qué dice? Domingos, locro, criollo, menú del día. No alcanzo a leer, güey. A ver, arriba dice postre borrachito. ¿Qué es un borrachito? Un señor borracho y te lo besas. Es como muy futbolero. Tienen acá banderas de todos los equipos. El servicio en general. Muchas gracias, jefe. Este, pues sí, es el tipicaso bodegón. Este tiene 30 años de existir. Hay unos más viejos todavía. Y les decía, algo muy típico es el vino en pingüín. Un postre con alcohol. Que literalmente, ¿ok? Te traen tu vino. Vino tinto de preferencia. Ah, pero viene servido. Estos pingüinos pueden ser así blancos. Todos pueden ser blanco con negro. O incluso diseños mucho más complejos. ¿San peorroso, eh? Que sin colores. Es una tradición muy vieja. Y aunque se desconoce como tal la razón indiscutible, una de las teorías que se manejan en la sociedad es que es porque el pingüino es blanco y negro. Entonces, asemeja el uniforme tradicional de un mozo, de un mesero. Aunque seguramente hay más teorías. Si se saben otra, por favor, déjenla aquí abajo en los comentarios. No me sé ninguna. Servimos el vino en pingüino. Oye, esta perra, ¿eh? ¿Qué tal, eh? El pingüinito vomitando tu vino. Salucita, saludita. Está chingón, ¿eh? Uf, qué sabroso. No sabía eso. No mames que los de pinches, este, ¿cómo se llama? De aquí tampoco sabían. Los de, ¿cómo se llama? Santelmo dijo. Ni sabían ustedes, pinche gente. Nah, hombre, ¿cómo son fakes? ¿Cómo son fecas ustedes, güey? Aquí un fernetcito también. Por 1,300 pesos han llegado nuestros choripanes. 1,300 pesos cada uno, como unos 3 dólares. No sabía, no, hombre, gente. Tenemos acá nuestro morcipán y nuestro choripán. Morcipán, como lo intuimos, es con morcilla, que morcilla, pues, viene siendo la sangre del animal, hecha embutido. Y el choripán, pues, este sí, el choricito, que es una mezcla de embutidos de vaca y de cerdo. Este, la verdad, se siente muy... ¡Re caro! ¡Está caro! ¡Está caro! Carísimo, carísimo. Bien. Quiero que calen como el pancito, chequen. Quemadito acá, ligerito. ¡Uf! Ay, bueno, les platico algo más sobre el choripán. Usualmente. Uno pone baratísimo. Bueno, ¿a quién verga le creo, güey? Es que, pinche gente, decidanse. O sea, dicen caro y luego dicen baratísimo. No mames, gente. O sea, ahora mismo pienso que si yo un día voy a... ¿Cómo se llama? A Buenos Aires y les pregunto, chavales, ¿cuál es el mejor lugar para ir? ¿Me van a recomendar un lugar carísimo? O sea, no sé qué va a pasar, güey. Es que ya no sé ni qué va a pasar, güey. Por ejemplo, en una parrilla, el choripán es con lo que uno abre, ¿no? Supongamos que está aquí el parrillero máster dándole. El choripán es lo primerito que se sirve con su chimichurri. Con eso abres apetito para ya después de echarte que si el ojo de bife, que si el matambre, que si toda la comida ya mórbida. Con esto abrimos apetito. Pues bueno, vamos a empezar con el morcipán. A ver, a ver, a ver, échale, échale, échale. Miren acá con chimichurrito. A la morcilla. A ver, échale, échale, échale. Tantita de la salsita criollita. Y un poquito de picante. Ni le echó nada de este criolla. Mira, nomás le echó, mira, dos pedacitos. Algo me dice que este de morcilla no me va a gustar, pero nada. Qué leche más, qué leche más. Algo me lo dice, no sé. Yo todo lo que es la moronga, la morcilla, no. ¿Dijo poronga? Algo me lo dice, no sé. Yo todo lo que es la moronga. Ah, pendijo. Dije, le gusta la poronga. La morcilla, no. No soy muy fan, pero respeto a quien sí lo sea, ¿eh? Provechito. Sangrita de animal muerto entre panes. Ah, bueno. Pues mal no está. Es obviamente mucho más salado que el ch... Nunca he probado eso, gente. Está buena. La morcilla, gente, está buena. La morcilla está buena. ¿Qué opinan? Opiniones. Rápido. Bueno, no sé si confiarles su opinión, porque he visto que mucha gente no le gusta comer verduras y así, no le gustan muchas cosas y nada más come nuez, así con pizza, este de peperoni. No sé si creerles, la verdad, gente. Yo no sé, ¿eh? No sé si creerles. Chorito, pero mal así no está. También porque lo bañé en salsas, ¿verdad? No obstante, siempre la consistencia de la morcilla. No me encanta, no me fascina, no soy el más fan. Le voy a dar la verdad, a ese es un 5 de 10. Me lo echaría, pero no por gusto propio. Ahora sí, por lo que vinimos, el choripán de cancha tradicional, típico. De futbolito. También tenemos que bañarlo de todo un poco. Misma recetita. Bañalo, bañalo. El chimichurrito, el ají, el picante y la criosha. Uf, este sí se ve bruto, huele brutal. Ahí lo tenemos, por favor, que se les haga agüita a la boca. Tengo un chingo de hambre, de verdad, tengo un chingo de hambre. Evita la verga, Luisito. Qué poema. Esto es incluso una experiencia erótica. Mmm. Los sabores haciendo una orquía en mi lengua. Los fluidos recorriendo mi paladar. Es hermoso. Esta experiencia es un poema. Me puse erótico ahí, disculpen. Pero es que... Es que la comida rica a eso le hace a uno. Cada quien. La verdad está muy bien. El pano está crujientito, quemadito, pero al punto que debe ser. El chorizo está suave, más no crudo. Porque luego el chorizo está muy suave, si lo sientes crudo en tu boca. Este está al punto... Al putazo. Bueno, me ha encantado. A este le vamos a dar su 9.5 de 10, ¿ok? También porque, pues este es el doble de caro, ¿no? Ese de ahí costaba 600, este 1,300. Ah, no, entonces sí, güey. O sea, el doble. O sea, entonces sí está caro, ¿eh? Entonces sí está caro, gente. Tienen... Tienen razao. ¿Qué pasó? Entonces sí, brutal, excelente. Viste, no, 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 sí, ¿eh? A bajarlo con un vinito. Salud, cita. Provecito. A seguir gozando. Toda la razón, toda la razón. Ese de ahí, ese de ahí, hijo de su puta madre. Salud, cita. Ese que se mostró ahí. Mira ese, güey. Chingas a tu madre. Oh, ¿eso qué era? ¿Era también choripán? No, ¿verdad? Esa madre que era. Y si estamos hablando de choripanes, obviamente tenemos que venir a la choripanería. Este sitio no podemos decir que es clásico. Choripanería. Chori al paso. De hecho, es muy nuevo, muy moderno. Pero tiene muy buenas reseñas en redes sociales. Si tú buscas en Google, te van a decir de los mejores choripanes son estos. Ojo, este es un choripán alternativo, si así podemos llamarle. Alternativo. Un choripán experimental. Porque tienen recetas que tal vez a un tradicional. ¿Viste? Cuando un chori te cambia la vida. Es todo un tema, ¿viste? El de la gastronomía argentina no le encantaría. Tienen, por ejemplo, el choripán a la mesa. Solapa, solapa, criollo, diablo. El diablo que tiene chorizo de cerdo sellado al fuego del cognac. ¿Con puerros? ¿Con puerros grillados? ¿Cómo? ¿Es un puerro? ¿Es un puerro grillado? Coñac. 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 Mexicana, ¿no? Tienen el choripán, que es como una hamburguesa con queso. Tienen como, ya saben. Mira el español. Chori de cerdo con huevo a la plancha. Papas españolas y aderezo de yogur de pimentón. Ah, perro. Ese se escucha rico, ¿eh? Bueno, es que todo se llama. El mexicano. Chori de cerdo. Chori de cerdo. Cale. Cale salteado con uva. Oliva. Oliva. Es que oliva y chile, guacamole, power y tomates asados. Uh. El gaucho. Chori de cerdo, queso, proboleta, morrón, grill. ¿Con Cami? ¿Con C4? ¿Con un C4? ¿Una bomba le ponen? Saben, sus recetas así como creativas le meten mucho vegetal. Le meten muchos ingredientes de muchas partes de Latinoamérica y del mundo. Por supuesto que teníamos que venirlos a probar. En lo que los preparan, un fernetcito con coca. Bueno, vamos. Que nos ganan el lugar. Este lugar se llena bastante. Es muy popular. Está lleno, ¿eh? Jolo, bol... Ay, es el que yo decía. Ese me hace que es el que yo decía, de verdad, gente. Esto sí es... Es incluso una falta de respeto. Esto es irrespetuoso. Es el que yo decía. Es de lo cero por lo mórbido que es. Seguen aquí. Y me pedí dos recetas para nada tradicionales. Me pedí la receta mexicana. Que es básicamente el choripán con lo que es guacamole y con un poco de kale y espinaca. Podemos ver por dentro, ¿eh? Qué tal el contenido. Bastante sustancioso este. ¿Te puedes comer eso? No sé si me lo puedo comer. Yo creo que sí me lo puedo comer. Y si no, me vale verga que me explote la tripa, güey. Chingue su puta madre. 1,600 pesos argentinos, unos 4 dólares. ¿Y este? 4 dólares. Ah, la verga sí está más cariñoso, ¿eh? Este es el que me va a dar un ataque al corazón. Se llama el choripán proboleta porque en lugar de tener panes, tiene que... ¿Cuál? Órale. Píquense el culo. Ah, se ríen porque no tengo tripita. Ahora dicen, ¿no? Ahora dicen que no tengo tripita. Proboleta como tapas. Este sí o sí tenemos que comerlo con cubiertos. ¿Están viendo eso? Es puro queso derretido. Porque me llegó mensaje al WhatsApp. Encima chimichurri. Al costado tenemos bastante pimiento morrón. Este es el más costoso de todos. Este cuesta 2,500 pesos argentinos. Unos 8 dólares. Está caro, güey. Está caro, güey. 8 dolarucos. Sala burger. Sala burger. Sala burger. Uf. Si me agarran los retortijones en la noche, voy a culpar a este bebé de acá. Pues, ¿saben qué? Vamos a empezar con el mexicano, que la verdad es el que se ve más normalito. Ah, algo que me encantó aquí es que el pan lo tuve. Aquí ponen lo vale. Gente, ¿creen que lo valga? Amigos de Argentina, ¿creen que lo valga? A ver, es que no sé, güey. Es que se me hace muy caro, ¿eh? Sale caro el infarto. Sí. ¿O lo gastarían ustedes? Sí. Nada. La experiencia como turista, sí. A ver, si voy, a mí todo me lo van a pichar, a mí todo me lo van a pagar. El sprint tiene que pagarme todo si es que voy para allá. Sí, a huevo. Que él se piche todo. Están en hornito. Entonces, queda bien crujientito, bien durito, como todo amante del choripán lo ilusionaría. Provechito. Un lengüetazo a la palta, para que nos sepa bien, ¿no? Ah, ya entendí por qué le dicen mexicano. A ver, uno yo me imagino por la palta y dos porque la verdad está bien picante. A ver, no bien picante, exageré. Pero pica, me imagino que para el paladar argentino esto debe ser bastante picante. Entonces, sí, está bien. El picor me sabe mucho como a chipotle. Para la gente de México que me vea, es como el chipotle. El sazón del chorizo es, la verdad está rico, eso no lo he analizado. La verdad, gente, se mira muy bueno, ¿eh? Se mira muy bueno, cabrón. Chingas a tu madre. A ver, es que sí es como extra grasoso. Me ha gustado, pero no es para nada el más rico. ¿Por qué le dijo palta? Pues porque está en Argentina, cabrón. Entiende, hombre, entiende que se le dice palta en Argentina. ¿Están mal? Pues sí. Pero allá se le dice así, ya así dejémoslo. Lo hemos probado hoy. Le voy a dar su 8.5 de 10. Ahora sí, pero ¿qué nos estamos nada más entreteniendo, nada más haciendo tiempo? Vamos ahora sí con el mórbido de mórbidos. El vallenato de vallenato. A ver. Es que no, no. Esta cosa es ofensiva. Quiero capturar a detalle cómo lo parto, vean. No, no, es que qué gruesa es la tapa de queso. ¿Qué? Eso, no, no, o sea, esta cosa, vean, es muy gruesa. Esta cosa me va... Ay, Luisito. Tapar en la noche, ¿no? El típico topo asomado que no puede salir porque esta cosa... Miren que se ve tapadora. El corcho deberían de ponerle a esta receta. Yo creo que una mordida digna es así, ¿ok? Y vamos a ponerle todo para que nos sepa bien a lo que el chef quiere que sepa. Vamos a echarle de este chimichurri, receta especial. Vamos a echarle tantitos de estos pimientos. Vámonos nomás. Sentimientos encontrados tengo aquí. Está bien, entiendo lo que quisieron hacer haciéndolo muy mórbido, pero al ponerle capas tan gordas de queso, la verdad es que el queso mata el sabor del chorizo. A ver, entiendo también que si lo hicieran más delgado, no agarraría esta consistencia y no imitaría lo que es el pan. Pero sí me sabe mucho más a queso que realmente a chorizo. Esto sería más que un choripán, pues un choriqueso. Ajá, pero la verdad no puedo decir que me ha encantado. Tiene buenas notas el chimichurri. Siento el pimiento, siento el queso, pero el choripán en el choripán se me perdió. Muy mórbido, muy rico, pero sí le voy a dar su 8 de 10, ¿ok? 8 de 10 sobre... Y costó un chingo, güey. 8 de 10 y costó un chingo, güey. No. Sobre todo por la creatividad de la receta que está brutal. Y ojo, me pedí nada más dos recetas de creo que son 12 en total, que están bien creativas todos, tienen buenos... El renegado chori, de cerdo sin piel, Halloween... No, Halloween, Halloween grill, envidia, endivias. Ando mal, ¿eh? Endivias, alacha, tomates secos y nuez con nuestra salsa, sweet chili. No, hombres, les aplaudo su concepto a estos chicos porque... Muy exitosos, aparte, ¿eh? Halloween. Perdón, pendejo, es que, a ver, al chile. Ahí decía Halloween, güey, suena muy parecido, no mamen, no mamen. Están llenos, llenos, llenos. Ya me tocó ver rotación de varios asientos, sobre todo en extranjeros, porque sí tienen como muchas críticas en tripas. Tienes diselexia, ya cállate, cállate, pendejo. Bye, sorry, qué sé yo. Les va muy bien, les deseamos todo el éxito y unas recetas, miren, que muy alternativas. Pues ahí lo tienen, un poquito del mundo del choripa. Ah, miren, su habitación así como del hotel, como para tener sexo ahí, ¿no? En Argentina, toda una cultura tan... Esa visa se parece mucho a la de los Eslan, ¿eh? Se parece mucho a la de los Eslan. Así se miraba desde arriba, ¿eh? Fascinante como deliciosa. ¿Cuál ha sido su preferido? Los leo aquí abajo. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós. Se acabó.